¡Cumbia! ¡Con cariño para Manta y con otros manavas! Vas a perdonarme ahora, no resisto más Siempre actúo en silencio, siempre, ahora me escucharás ¡Sóbelo más! Que te estoy queriendo ¡Sóbelo más! Que te estoy sintiendo ¡Sóbelo más! Que me estoy muriendo ¡Ah, ah, ah! ¡Sóbelo más! Que te estoy queriendo ¡Sóbelo más! Que te estoy sintiendo ¡Sóbelo más! Que me estoy muriendo ¡Ah, ah, ah! Juntos somos uno, solo, nadie nos separará Todo lo que hemos vivido, no lo olvidarás ¡Sóbelo más! Que te estoy queriendo ¡Sóbelo más! Que te estoy sintiendo ¡Sóbelo más! Que me estoy muriendo ¡Ah, ah, ah! ¡Sóbelo más! Que te estoy queriendo ¡Sóbelo más! Que te estoy sintiendo ¡Sóbelo más! Que me estoy muriendo ¡Ah, ah, ah! ¡Cumbancheros! ¡Orquesta! Vas a perdonarme ahora No resisto más No resisto más ¡Sóbelo más! Siempre actúo en silencio Siempre Ahora me escucharás ¡Sóbelo más! Que te estoy queriendo, que te estoy sintiendo, que me estoy muriendo No somos uno solo, nadie nos separará Todo lo que hemos vivido no lo olvidarás Que te estoy queriendo, que te estoy sintiendo, que me estoy muriendo Un homenaje sincero, para ti me darte Ya verás, como tú Algún día llorando, me pedirás perdón De rodillas Y verás, como yo Aunque te siga amando, te gritaré que no Si te hace burlándote de mí, que un día pagarás este dolor Con más dolor, llegar a oler Y cuando llegue el día, al verte de rodillas, me burlaré de ti Será la revancha de mi amor, así como me haces hoy sufrir Vas a sufrir Y aunque te vea llorando, y aunque me vea llorando, le gritaré que no Mi remancha Sigue así burlándote de mí, que un día pagarás este dolor Con más dolor, con más dolor, me va a doler Y cuando llegue el día, al verte de rodillas, me burlaré de ti Será la revancha de mi amor, así como me haces hoy sufrir Vas a sufrir Te va a doler Y aunque te vea llorando, y aunque me vea llorando, le gritaré que no Que viva la cumbia Si señor Digo yo Una noche me quedé, contemplando el panorama Y a lo lejos divisé, un lucero que lloraba De pronto me transformé, en un paloma mensajera Al tomo y alto volé, confundiéndome en la niebla Luzerito, porque el perdido tu rara se encanta Luzerito, porque el perdido tu rara se encanta En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Luzerito, no llore Luzerito, aquí estoy Con los cumbachos Bien, bien, bien Cuando volaba muy alto, la tierra me parecía Una cumbia gigantesca, con mil velas encendidas El lucero que lloraba, el lucero que lloraba, por su amor una estrellita Que se escapado del cielo, y en la tierra está escondida Luzerito, porque el perdido tu rara se encanta En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Luzerito, porque el perdido tu rara se encanta En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Con mucho recuerdo ¡Viva la cumbia! ¡Un cumbacharo! Te amo más Y tengo miedo De no ser Siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre Nada tengo, nada soy Solamente puedo darte Mi cariño, mucho amor Cuando conozcas mi casa No querrás saber de ti Si es tan poco lo que tengo Que se detenga al venir Soy tan pobre, soy tan pobre Nada tengo, nada soy Solamente puedo darte Mi cariño, mucho amor Mucho amor Mucho amor Un cumbacharo para el pueblo Que la pobreza no es enfrenta Pobre soy Y A trabajar, a luchar Por el amor Si, por el amor Te amo más Y tengo miedo De no ser Siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre Nada tengo, nada soy Solamente puedo darte Mi cariño, mucho amor Cuando conozcas mi casa No querrás No querrás saber de ti Si es tan poco lo que tengo Que se detenga al venir Soy tan pobre, soy tan pobre Nada tengo, nada soy Solamente puedo darte Mi cariño, mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Ella Ya son que le tocan Baila Por rocumbio Lo que caiga A mí me duelen Tascanillas Vibra Desde el pelo A las rodillas Y es tan bello Su meneo Que yo veo Y no lo creo Ella Sabe que todos sabemos Que es titana de la cuna Que baila como ninguna Y cuando Yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Con paso fino Mi vida Con paso fino Baila Con paso fino No bailas con paso fino Con paso fino Mi vida Con paso fino Baila Con paso fino No bailas con paso fino Ella, caso que le toca baila Por rotumbio lo que caiga Le duelen las canillas Vibra desde el pelo a las rodillas Y esta bella es un meneo Que yo veo y no lo creo Ella sabe que todos sabemos Que es lindana de la cuna Que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Que dice que no hay secreto Con vaso fino mi vida Con vaso fino baila Con vaso fino No bailas con vaso fino Con vaso fino mi vida Con vaso fino baila Con vaso fino No bailas con vaso fino Tino, tino Tino, tino, tino Con amor latino Cumbia, cumbia, cumbia Anabí Rico Mi cariño por la estancilla Allá vamos Dos aguas Marranquilla, cumbia Se baila cumbia bien sabrosa En Marranquilla Se baila cumbia bien sabrosa No bailan en Marranquilla Y también en Maracaibo Cerca de Cartagena La negra sigue cumbiando En Marranquilla Bailar cumbia Y también en Marranquilla En Marranquilla Y también en Maracaibo Y también en Marranquilla Cerca de Cartagena Y también en Marranquilla Y también en Marranquilla Bailar cumbia Cumbia Y también en Marranquilla Cumbia Y también en Marranquilla Es coronada Y también en Marranquilla Y también en Marranquilla Y también en Marranquilla Cumbia Cumbia La cumbia Se besa en las olas Y aquella pollera que amaba Sin toda la escena De una raza negra Y alegre La cumbia es una hembra Que salió del mar Vestida con espuma Y zapatos de coral La cumbia es una hembra De rímicas caderas Tejida entre su pelo Lleva la noche entera ¡Cumbia! 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 La cumbia es una hembra Que tiene mil amantes Coronada de velas Y estrellas de alumbrantes La cumbia es una hembra Que salió del mar Vestida con espuma Y zapatos de cora La cumbia Nació de un romance La luna es su madre Es su padre Es el llanto de celos Cumbia Que baila su pena En la noche La cumbia Frente en las olas Y aquella pollera Que amane sus cintos La llena su cena De una raza negra Y alegre ¡Cumbia! 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 La orilla del mar, que por ella te conocí ¡Cállate! ¡Cumbia, tina! ¡Cumbia, tina! Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son No llores, Cholita, ten más calor No llores, Cholita, ten más calor Adentro Con cariño Mira, Cholita, sal por allí Mira la niña, qué linda está Junto a tu ventana le entregarás Tus besos a este ladrón de amor Tus besos a este ladrón de amor Adentro Con cariño Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son No llores, Cholita, ten más calor No llores, Cholita, ten más calor Adentro Adentro Con cariño Digo yo Ojitos mentirosos Ojitos mentirosos No me mires No me mires Tu mirada tierra Me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente, miente en tus oídos Miente, miente en tus oídos Mira, mira, salto oídos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus oídos Mira, mira, salto oídos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Pero tu mentira es la noche Oscurita, duda, hay que reproche Miente, miente en tus oídos Ojitos mentirosos No me mires Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente en tus oídos Mira, mira, salto oídos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus oídos Mira, mira, salto oídos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos ¡Compancheros! El aguajal Solo sabe mi tormento ¡Voy! Si se marchó sin un adiós ¡Que se vaya, que se vaya! Amores hay, cariños hay, todititos Los traicioneros El aguajal de ese lugar Solo sabe mi sufrimiento Llamo aquí, llamo allá Sin que nadie me conteste Solo sabe mi tormento Solo sabe mi tormento Esta cumbia chonera Esta cumbia chonera Yo la quiero cantar Con mi negra sabosa Yo la quiero bailar Arriba chonera Porto Viejo Manta Bahía Y Pijapa Junín Canceta Charapotó Rocafuerte El Carmen Flavia 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 Esta cumbia chonera Yo la quiero cantar Con mi negra sabosa Yo la quiero bailar Con cariño Con cariño Pedalbo Maestro Digo yo Un video Con tu pollera nueva Un panchero Baile I, 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 I Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena Por la mala Por la buena Yo quiero que te pongas tu pollera nueva Por la mala Por la buena Yo quiero que tus besos me quiten las penas Por la mala Por la buena Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena Por la mala Por la buena Que a tu boquita sabe a hierba buena Por la mala Por la buena Quiero que tú vengas a bailar en la arena Por la mano, por la buena Recuerdos Sí Upiti Sí, sí, sí Ringo Yo quiero que tú vengas a bailar En la arena Por la mala, por la buena Yo quiero que te pongas tu collera nueva Por la mala, por la buena Yo quiero que tus brazos te quiten las penas Por la mala, por la buena Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena Por la mala, por la buena Que nunca tu boquita sabe a hierba buena Por la mala, por la buena Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena Por la mala, por la buena ¡Ay! ¡Ay, nada más! ¡Sí! ¡Sí! Pero me atrico, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta ¡Compañeros! De los carnavales de la frontera argentino-boliviana ¡Con cariño! ¡Adentro! Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado, morenita de mi amor Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado, las cositas de mi amor Nunca digas que no, mi vida, nunca digas que no, mi vida Son cosas del amor, cholita, cosas del corazón Canción y ritmo para cantar, canción y salla para bailar Canción y ritmo para cantar, canción y salla para bailar Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado, morenita de mi amor Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado, las cositas de mi amor Nunca digas que no, mi vida, nunca digas que no, mi vida Son cosas del amor, cholita, cosas del corazón Canción y ritmo para cantar, canción y salla para bailar Canción y ritmo para cantar, canción y salla para bailar ¡Fueba Ricardo! ¡Fueba Ricardo! ¡Tú, su jurado! ¡Presente! ¡Sigo yo! ¡Fueba Ricardo! ¡Fueba Ricardo! ¡Fueba Ricardo! Chimbacalle, Gustavo y los cumbacheros te cantan ¡Viva Quito! Pasando el puente de piedra del Pachangara llegué Hasta Chimbacalle, ¿en dónde está? La guambra que quiero con toda fe La que sus besitos me sabe dar En pago al cariño que le ofrendé Chimbacalle, la capital de San Francisco de Quito, presente Acariciando sus manos una noche la besé Cual si fuéramos hermanos de amor puro le juré Chimbacalle de mi vida Yo nunca te olvidaré Porque tú eres el testigo Del amor que yo encontré Chimbacalle, Gustavo y los cumbacheros te cantan ¡Viva Quito! Pasando el puente de piedra del Pachangara llegué Hasta Chimbacalle, ¿en dónde está? Hasta Chimbacalle, ¿en dónde está? La guambra que quiero con toda fe La que sus besitos me sabe dar En pago al cariño que le ofrendé Chimbacalle, la capital de San Francisco de Quito, presente Acariciando sus manos una noche la besé Cual si fuéramos hermanos de amor puro le juré Chimbacalle, ¿en dónde está? Chimbacalle de mi vida Yo nunca te olvidaré Porque tú eres el testigo del amor que yo encontré Daniela, 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 Dani Te llaman mamá Compañero, Gustavo Velázquez, digo yo Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere, pronto partiré Aunque después yo sé que moriré No quiero que ella tenga compasión Porque me ha roto luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Recuestos originales Original Daniela goza con tu panchero ¡Aloja! Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere, pronto partiré Aunque después yo sé que moriré No quiero que ella tenga compasión Porque me ha roto luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela ¡Un banchero se gana! ¡Un banchero se gana! Así te quiero yo, con el más puro amor Eso siente por ti, mi sincero corazón También dudas en mí, quizás tenga razón Porque a ti te pagaron, te han pagado con traicion Te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo ¡Martín! ¡Infabura! ¡Vamos allá! Te pido por Dios que no dudes de mí Porque con gran amor te entrego el corazón Como quien te desea, el fin de un dolor Como quiero mi vida, así te quiero yo Te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Siempre seré sincero, te lo juro por Dios Tú no tendrás traiciones, traiciones de mi amor Que vivamos por siempre, toda nuestra pasión Eso es lo que desea, mi propio corazón Te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te, así te quiero yo Con el más puro amor, así te quiero yo Con el más puro amor, así te quiero yo Y pregunta, buenas tardes Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada, preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que él fue revozante, que lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y se lo he dejado ¡Ey! ¡Ey! Este noche hizo el deseo No su rostro É y un lamento Este noche hizo el deseo No su rostro No su rostro ¡LAMENTO INDIOS! Este noche hizo el deseo Yo sí, no su rostro 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 Señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito que yo he margitado y solo he dejado Este noche hizo el deseo de un lamento Este noche hizo el deseo de un lamento Lamento, indio Este noche hizo el deseo de un lamento Este noche hizo el deseo de un lamento Para que bailes mi chono Este noche hizo el deseo de un lamento Este noche hizo el deseo de un lamento ¡Como no! ¡Como no! En las mezclas, Chivolo Mix